¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy les voy a mostrar Cómo conseguir otra de las técnicas que me han estado pidiendo bastante en los comentarios Y se llama Ira Divina Pero esta es Ira Divina nada más Recuerden que hay dos técnicas Una es Ira Divina Purificación Que es el ataque definitivo Y hay otro que es un ataque especial nada más Y se llama Ira Divina a secas Pero también es bastante, bastante bueno Y como siempre pues está el buen Zamasu fusionado aquí acompañándome Para hacer la demostración de esta técnica Ira Divina pues es lo mismo que el ataque definitivo Lanza como una bola de energía que parece como bola de fuego Pero lo bueno que tiene esta técnica Vean, tiene varias cosas buenas Número 1 Si la lanzas así nada más Lanza una bola pequeña, bien cargada Y manda a volar al enemigo Consume nada más una barra de kill Lo cual está bastante bien Y baja lo que bajaría un ataque Vean, lo que baja un ataque normal De una barra de kill Es esto Y vean lo que baja una bolita sola De Ira Divina O sea, básicamente Bajan exactamente lo mismo Pero Ira Divina se puede cargar Durante más tiempo Chequenla Nivel 2 Ira Divina a nivel 2 Ahí carga parpadeada Segunda vez Se hace más grande Y baja un bonche todavía mayor Y si la cargamos a nivel 3 Vean, nivel 2 Y nivel 3 Ahí está Cargada a nivel 3 La lanzamos Y lanza una bola gigante Que eso definitivamente Si baja una buena cantidad de vida Esa es una de sus ventajas Que la puedes cargar Hasta 3 veces Pero la otra es que Mientras la estás cargando No es como las demás técnicas Que mientras la estás cargando Te quedas inmóvil Durante todo ese tiempo Sino que Esta Mientras la estás cargando Te puedes estar moviendo Puedes estar acá Como que tanteando al enemigo Cuando se te va a aventar Y cuando tú creas el momento adecuado ¡Súbele! ¡Allá va! La bola gigante Y le bajas un montón de energía Ira Divina Es una de las técnicas más bonitas Del DLC 4 Así que ¿Cómo es que se consigue esta técnica? Para conseguir la Ira Divina Bueno Ya saben Necesitan tener el DLC 4 Instalado en su consola Y si Tiene que ser el de paga Porque me preguntan mucho Oye Epsilon Tiene que ser el de paga Si Desgraciada y tristemente Tiene que ser el de paga Pero bueno Si tienes el DLC 4 Te aparece la misión secundaria Número 111 Llamada El plan de cero mortales Aquí es Donde se consigue La técnica De Ira Divina La trama de la misión Tiene algo gracioso Y es que La misión trata De que ayudas a Zamasu Al normal Al verde Lo ayudas A Traicionar a Black O sea Zamasu quiere ser El único Zamasu Que existe ¿No? Entonces Le tienes que ayudar A traicionar a Black Y cuando comienza La misión Tienes que pelear Entre Zamasu y tú Tienen que derrotar a Black En primer lugar Después de que lo derrotas Se transforma En Super Saiyan Rose Después de que lo derrotas En Super Saiyan Rose Aquí es donde entra Lo extraño No sé por qué carambas Después de derrotarlo En Super Saiyan Rose Llegan Número 17 Número 18 Y número 16 Digo ¿A ellos quién los invitó A la fiesta? ¿De dónde caramba Salieron ellos tres? No lo entiendo No lo comprendo Pero aparecen Ahí están de metiches Metiéndose en la misión Lo que tienes que hacer Es fácil Deja que Zamasu les pegue Deja que Es más Si te llevas a un compañero adicional O sea Te llevas a Zamasu fusionado A Bellito Yo sé que Yo que sé Yo me llevé a Zamasu fusionado De hecho Para que me ayudara Y dejé a Zamasu Y a Zamasu fusionado Peleando con ellos Y desde lejos Nada más los empecé a spamear Con Con Super Bolas evanescentes Y funcionó perfecto Porque te deshaces de ellos Tres en un 2x3 Si mira Te deshaces de ellos Tres en un 2x3 Que frase tan loca ¿No? Bueno Una vez que te deshaces de ellos Regresa Black nuevamente Transformado en Super Saiyajin Rose Y a la mitad del combate con él O en un cierto punto Del combate con Black Aparece Super Número 17 ¿De dónde salió? No sé Pero también aparece Super Número 17 ¿De qué carambas Con estas misiones? Aparece Super Número 17 En la misión También metiendo sus narizas Es donde no debe Caray Pero bueno ya La like Aparece Lo tienes que derrotar Pero así es como yo conseguí La ira divina Yo te voy a platicar La forma en la que a mí Me dieron la técnica Y espero que a ti Te funcione de la misma forma En el momento En el momento en el que aparece Con Ráfaga aquí La leyenda de ¿Has obtenido habilidad? ¿Has conseguido habilidad? ¿Has conseguido habilidad? Y en ese momento supe Que ya tenía Ira divina Ya después de derrotar a Black Lo único que tienes que hacer Es derrotar a Super Número 17 Ojo Esta segunda aparición de Black Junto con Número 17 Es el evento oculto de la misión O sea Si quieres conseguir ira divina Tienes que desbloquear El evento oculto De la misión Para eso Necesitas terminar Con la misión principal En menos de 5 minutos Por eso yo te recomiendo Que cuando aparezcan Los androides 16, 17 y 18 Tú simplemente Te pongas lejos Y los spamees Con ataques definitivos Si tienes No sé La Super Nova O la Super Ball Evanescente Dales con puro de eso Y te vas a deshacer de ellos Rápido Y cuando los hayas derrotado Si lo lograste En menos de 5 minutos Vas a liberar Este evento oculto Donde va a aparecer Goku Oscuro Rosa Black Goku Rose Y va a aparecer Super Número 17 Y la manera en que a mí Me dieron la técnica Pues es Derrotando a Black Primero Y a Super Número 17 Después Ya cuando te aparezca La leyenda De has conseguido habilidad En el evento oculto Sabrás Que conseguiste La ira divina Esta Es la manera En la que yo Conseguí esta técnica Espero Que les haya Que les sirva Este video Yo siempre les digo No es la única manera De conseguirla Siempre hay gente Que la consigue De manera diferente Pero yo les platico La forma en la que Yo la conseguí Si les sirve Pues me alegro mucho Por todos ustedes Si les gustó el video Y les sirvió Ya saben que pueden Dejar su like Aquí en la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima Chao Ir a Divina Es un buen ataque Y más porque Se puede cargar Para las misiones Expertas Para lo que son Las misiones expertas Te podría servir bastante Por el hecho De que solamente Gastas una barra de ki Y la puedes cargar Para que Baje vida Como si consumieras Dos barras de ki O sea está Está muy bien Está muy bien Perfecto Perfectas las técnicas De Zamasu Me gustan mucho Las técnicas de Zamasu Son buenas Mono Voltea la cámara Mira como voltea Para un lado Y para otro Ya saben que aquí abajo En la descripción Están las redes sociales Oficiales Y ahorita Precisamente en estos momentos En la pantalla Les están apareciendo Algunas sugerencias De videos Que tal vez Te podrían Interesar Ya sabes que si no Te has suscrito al canal Puedes suscribirte Para que veas Todos los gameplays Y no te pierdas Absolutamente ninguno De ellos Mono Voltea la cámara Miren Le pongo la cámara acá Y voltea por un lado Se la pongo acá Y voltea para el otro No quiere voltear a la cámara ¿Por qué? No sé Pero así está la cosa ¡Gracias!